La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Muy buenos días oyentes de Solar Stereo en la comunidad informa. El micrófono cívico de Solar FM Stereo comienza a partir de este momento ofreciéndoles un espacio comunitario y participativo desde ya y hasta las 7 de la mañana con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo. Les acompañamos en las noticias Junior Contreras y Marta López. Junior, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días Martí, ¿qué del amaneces? Ello, excelente. ¿Por mí? Por mi parte, bien. ¿Y nuestros oyentes en esta mañana para que se reporten? ¿De dónde están los oyentes que nos acompañan a través de los 107.7? A través de la web, a través de Facebook Live que ya empezamos a transmitir en este momento. Como por ejemplo Nelson William Santos, buenos días. Hoy para mí es un día súper y estar con usted es un placer inmenso. Un abracito. Uy, qué bien, gracias. Dios le bendiga y que le vaya súper en este día para nuestro amigo Wilson, Nelson, William, Santos, Ardila y Gladys Olaya que también llega a la sintonía. Bueno, ya comienza a conectarse uno por uno de a poquitos. Ahí van mirándole el Facebook Live que se está poniendo en vivo. Ajá, ahí de Rastrepo llega a la sintonía desde la finca La Macana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Clima fresco, clima fresco del día de hoy, viernes 22. Pero un poquitico bochorno también hace. ¿Te parece? Me parece. Un poquitico de bochorno, pero poquito. Lo natural es en mi tarra. Sí. No llovió. Anoche no llovió. Ah, trató de senenar un poquito antes, como a las ocho y media. Trató de caer agüita, pero no cayó. Así en cantidad no cayó. A las ocho y media. Sí, por ahí a las ocho y media. Salí de la cabina, aquí en el estudio solar, y me di cuenta que estaba cayendo una leve lloviza, sin embargo a las nueve no había señas de nada. Pues recuerdo que tan pronto llegaba a la casa, venía el aguacero detrás mío. Sí. ¿Cuándo? Anoche. ¿Sí? Sí. Por la parte de Prado llovió. Verdad, bueno. Por acá fue algo muy leve lo que cayó, y siguen llegando los oyentes a la sintonía de Solar FM Estéreo. Los amigos que están pendientes de los resultados de las loterías, ¿será que ya se levantaron? Bueno, si no, pues que estén mirando el traje de YouTube más adelante, más tardecito. Los que se pierdan noticieros en el primer espacio, o nos preguntarán mitad de programa. Noticieros, claro que sí. Vamos a darles a conocer los resultados de anoche. Lotería Bogotá, ochenta y cinco, veintiséis. Ocho, cinco, dos, seis. Lotería Gulona, noventa, treinta y seis. Nueve, cero, tres, seis. Lotería Zorluna, con el signo de Leo para el día de hoy, ochenta y nueve, cincuenta y cinco. Ocho, ochenta y nueve, doble cinco. Astroluna, signo Leo. Bueno, siendo las seis con seis minutos, enviamos saluditos, saluditos a Fer. Tenemos por aquí a don Cipriano Huiza, saludito para él allí frente al rayito del sol. Y Dalí Barbosa, muy buenos días. Don Ramiro Rincón nos sintoniza en el Alfonso López. Muchas gracias por su fiel audiencia. Hoy el Alfonso López no madrugó tanto porque Luis Alberto, no sé qué habrá pasado con el carro recolector de basuras, aún no ha pasado por el Alfonso López. No sé, a esta hora ya hubiese pasado. Cuando venía, no lo escuché por ahí. No, no ha sonado hoy. Ay, que ojalá nos haya otra vez sacado la mano, que sea el mantenimiento o algo así, porque como ya están las basuras afuera, porque la gente está acostumbrada, que a las cuatro y media pasa, entonces los animalitos van a hacer desorden más adelante. Esperamos que se solucione la situación y que el carro recolector pase a tiempo por sus sectores el día de hoy. Bueno, ¿tenemos noticias locales? Sí, señor, tenemos por acá una nota que llega de la Policía Nacional. Mucha atención. El próximo 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, celebración en la que los 193 países, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se vinculan. Y a esta celebración se vincularán también varias instituciones municipales, mediante la ejecución de una caminata ecológica llamada Caminatón por la Naturaleza, recorrido en el que apreciaremos la belleza natural con la que contamos y haremos un aporte mediante la recolección de desechos, especialmente plásticos que encontremos en el recorrido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el compromiso ambiental que a diario manifestamos nosotros a través de Solar FM Estéreo, queremos extender la invitación a nombre de la policía para que participen todos de este evento que se llevará a cabo el viernes 1 de marzo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la institución educativa Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Allí se estará dando inicio a esta caminata ecológica, una caminatón por la naturaleza a las 9 de la mañana el viernes 1 de marzo en el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Para las personas que quieran participar se pueden vincular, hacer un recorrido, caminando y recogiendo los desechos, especialmente los plásticos que se encuentren por el recorrido. Es una invitación que hace el Intendente Elberaletsis Rincón Sierra, Coordinador del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de Cimitarra. Bueno, una gran invitación. Entonces, ¿el día qué? Excelente. El primero de marzo a las 9 de la mañana. Primero de marzo a las 9 de la mañana. Listo. Las 6, 9 minutos en Solar Estéreo. Vamos con otras informaciones para dar a conocer a nuestros oyentes. A las 6, 9 minutos, esperemos que los que están conectados a Facebook Live puedan observar la foto que vamos a subir a continuación, ya que tenemos por acá una información acerca de un señor que se encuentra desaparecido. Así de martica, el señor José Ovidio Cortés desapareció en el municipio de Cimitarra el 17 de febrero del presente año. Se le ruega a la persona que lo haya visto a favor de comunicarse a los siguientes números de celulares. Este aviso nos lo hizo llegar el señor Luis Giovanni Hernández acerca de la pérdida o del extravío del señor José Ovidio Cortés quien desapareció de este municipio el día 17 de febrero. No se sabe nada de él. Por favor, si alguien lo ha visto, ahí está la imagen, la foto de él en el Facebook Live. Sin embargo, ustedes también van a poder encontrar esta foto en las redes, ya que se están compartiendo. Y puede comunicarse a los números que están ahí en la foto, el 300-300-201-6396, 300-201-6396. O también está disponible el 317-852-741, 317-852-741 y el 316-824-2706, 316-824-2706. Se agradece a la persona que lo haya visto o sepa de su paradero. El señor José Ovidio Cortés desapareció en el municipio de Cimitarra desde el pasado 17 de febrero. Por favor, informar a estos números que se darán a conocer en la imagen de la foto, para cuando la vean en Facebook, la compartan y a través de Solar FM Estéreo 107.7. Sistema Informativo Salud de la Rocío Díaz, muy buenos días en sintonía desde Bogotá. Saludos especiales a la mesa de trabajo y la directiva. Wilson Castaño también ha llegado, que tengan un buen día todos. Dios les bendiga, es el mensaje que nos deja a esta hora Wilson Castaño. Muchas gracias. Llega también Erlindo Piña, buenos días Erlindo. Y Jason Chacón, desde la ciudad de Barranca Bermeja. Ollentes con Solar FM Estéreo en los 107.7 y en www.solarfm.com.co Y en Facebook y a esta hora a través de Solar Emisora Comunitaria, Roque Luis Olaya Gudelo, Martín Contreras Jr. y Marta López, transmitimos para ustedes las noticias de hoy viernes. Ah, hoy es viernes. Hoy es viernes, claro que sí. Sí, ve, cómo se traslada uno en otras cosas, ¿no? Un abrazo para Totogo González. Ya habíamos olvidado a Totogo, por Dios. Claro, él está por acá. Bueno, estaba por acá, ya no lo veo. Pero sí nos está dando ahí like, Totogo González, en la ciudad de Bogotá. Un abrazo para mi gente de la ciudad de Bogotá, quienes nos acompañan en los diferentes sectores, en las diferentes ciudades, en los diferentes países, y que participan de la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Estéreo. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Las 6.13 minutos, invitación que se hace a esta hora a la Comunidad de Cimitarra, a los amigos del señor Wilfran Fernando Zabocal Yarse. Hoy, a las 3 de la tarde, se le hará el recibimiento, él llega de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Bucaramanga, después de haber superado problemas de salud, y lo volvemos a tener acá en el municipio de Cimitarra, las personas, sus amigos, sus amistades, allí, a las 3 de la tarde, en la subestación de la electrificadora, para darle el recibimiento al señor Wilfran Fernando Zabocal Yarse. Están todos cordialmente invitados a hacerlo con su bicicleta, con su motocicleta, con su carrito, con su espíritu de alegría de volverlo a tener con nosotros acá en Cimitarra, a Wilfran Fernando Zabocal Yarse, quien llega hoy nuevamente a nuestro municipio. Bueno Martín, que me estabas comentando sobre la caminata y caminatón, ¿no? Sí. Eso es de hoy en ocho. ¿Ya de hoy en ocho es primero? Ya de hoy en ocho es primero. Oiga, tan rápido se pasó febrero. Apenas dura 28 días. Apenas lo que dura 28 días. Ajá. Bueno, ¿y vamos con noticias? Claro que sí, vamos con más noticias. 6, 15 minutos. Jonathan Castaño, buenos días. Y saludos a la familia Castaño, que Dios llene de bendiciones sus hogares. Muchas gracias. Totogo González, buenos días. Yo también llegué. ¿Sí ve? Se lo dije, Junior. Totogo había llegado. Por acá también me está saludando Héctor. Buenos días, Héctor. Gracias por la sintonía. Oyentes que nos sintonizan a través de la web. Sistema informativo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. 6 con 15 minutos. Bueno, te decía que hoy en ocho es la caminatón. Pensé que también es combinado con el día que se va a hacer la caminata contra el cáncer en Bucaramanga. Pero no, son dos fechas distintas. Sí, señor. Esa fecha será del 10 de marzo. Se realizará la primera caminata contra el cáncer en Bucaramanga. Se llevará a cabo un evento que reunirá a pacientes adultos de todo tipo de cáncer en la recrovía de la carrera 27. 3 kilómetros aproximadamente recorrerán quienes se animen a participar de la caminata. El punto de encuentro es el Parque de los Niños a las 7 y 30 de la mañana. Según Claudia Amaya, directora de la Fundación Se Nos Ama, será una caminata familiar, una gran cita de amor en donde pacientes, amigos, sobrevivientes y familiares celebran la vida. Si usted quiere asistir a la caminata, debe inscribirse en la página web www.zenosama.com o directamente en la calle 44, número 29A41, oficina 213, edificio Trafalgar. El valor de la inscripción es de 30 mil pesos que incluye kit de camiseta, gorra y tula. Esperamos contar con la participación de todos los santandereanos sin importar si tienen o no cáncer y poder cumplir con la meta de 800 caminantes, señaló Amaya. La seis con diecisiete, en los ciento siete punto siete, buenos días, don Marco Tellez, llega a la sintonía en las noticias, en Facebook Live, también saludamos a Claudia Bernal Torres, buenos días, a Albeiro Castaño, quien llega a la sintonía, mil bendiciones para usted también, Albeiro. ¿El saludito de Yolata Castaño igual? Sí. Sí, ya. Ah, bueno. Seis con diecisiete minutos, tenemos saludito también para el amiguito de la Avenida La Paz y Doña Isabel. Gracias por la sintonía. Otras noticias en Solar Estéreo, mucha atención. Clan del Golfo amenaza el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar, hombres armados del frente Luis Fernando Gutiérrez, del Clan del Golfo, llegaron para intimidar a la población. La tranquilidad de los habitantes de los corregimientos Las Palomas y Delicias en Altos del Rosario y Mina de Santa Cruz en Barranco de Loba fue perturbada con la llegada de ese grupo armado. Según la información proporcionada por las autoridades, habrían sido nueve hombres vestidos de civil. Seis de ellos portaban armas largas y tres armas cortas. Estuvieron alrededor de una hora en cada uno de los puntos mencionados, intimidando a sus pobladores y repartiendo panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas. Al parecer lo que buscaban es retomar el territorio perdido e imponer autoridad sobre los habitantes del sector. Tras conocer los hechos, fueron movilizadas tropas del ejército hasta la zona. Además, se montaron emboscadas de control en ríos y algunas trochas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido novedades. Seis con dieciocho minutos. Muy buenos días. Nos escribe Claudia Bernal Torres. Buenos días a todos. Gracias por mantenernos al día con las noticias y con tan buena actitud. Muchas gracias, Claudia. Un abracito desde Cimitarra para nuestra gente del municipio de Landazuri. Allí debe estar haciendo fresca deliciosa esta mañana. ¿Será que sí? Ya lo siente uno aquí en Cascajero. Imagínense cómo está Landazuri. Un abracito para nuestra gente de Landazuri. Y nos escribe también don Marco Telles. Un gran día para todos y muchos éxitos. Claro que sí. Son nuestros deseos también para quienes vienen llegando a la sintonía y participan con nosotros. Sistema informativo. En esa mañana les decimos que Ana del Castillo permanece en estado crítico tras accidente en Valledupar. La cantante vallenata, Ana del Castillo, permanece en estado crítico tras el violento accidente de tránsito que sufrió en la madrugada del miércoles, mientras que las autoridades confirmaron que su pareja sentimental, Juan Mindiola, dio positivo en el test de alcoholemia. Del Castillo, quien se accidentó cuando al parecer sostenía una fuerte discusión con su novio tras salir de una parranda vallenata, permanece en estado crítico en la clínica Erasmo de Valledupar. De acuerdo con el parte médico de la clínica, la artista de 19 años de edad permanece en la unidad de cuidados intensivos, UCI, tras sufrir traumatismo craneoencefálico facial y torácico. La paciente ingresa con politraumatismo en regulares condiciones clínicas, se estabiliza la vía aérea y respiratoria y en el momento se encuentra delicada en nuestra unidad de cuidados intensivos, bajo manejo de todo nuestro equipo interdisciplinario. Su estado es crítico. Indicó la coordinadora médica de la clínica, Jessica Telles. La cantante sufrió lesiones de consideración en el pulmón izquierdo, lo que mantendría al artista en la UCI unas tres semanas. Del Castillo se desplazaba en un vehículo junto al cantante de reggaetón, Juan Mindiola, quien al parecer estaría conduciendo. A ese momento estamos en la averiguación del caso con estas personas que eran las ocupantes del vehículo. Por eso estamos procediendo con calma para saber quién era el conductor y cuál fue la causa del siniestro. No sabemos si él la maltrató, eso hace parte de la investigación. Él está detenido a disposición de la Fiscalía porque hay una persona lesionada en el siniestro vial, un posible delito de lesiones culposas agravadas. Se están haciendo obviamente las pruebas de medicina legal para determinar el estado anímico de él. Por obvias razones, a la señorita Ana del Castillo, solo hasta que esté bien de salud, se le puede verificar el estado anímico en que se encontraba, declaró comandante de la Policía de Tránsito de Valledupar, Mayor Sergio Saavedra. Lo que sí aseguró el oficial es que la prueba de alcoholemia realizada a Mindiola dio un resultado positivo. Por tanto, se condujo a medicina legal para verificar el grado de embriagadez de que presentaba cuando sucedió el accidente. Además, Saavedra explicó que inicialmente se presenta un choque contra un poste, posteriormente chocan con un vehículo que se encontraba transitando y terminan contra otro poste en la calle. Tenemos claro que quien ocasionó el siniestro fue la camioneta en la que se encontraba la señorita Ana del Castillo y el señor Juan Mindiola. 6 con 22 minutos, motociclista murió al estrellarse contra árbol cuando huía de la policía. El hecho se registró en el sector del bosque de San Carlos, en el sur de Bogotá, cuando dos hombres que se encontraron la dama en el moto hicieron caso omiso a un pare por parte de una patrulla de la policía y en la fuga se desató una balacera que terminó cuando los motociclistas chocaron contra un árbol. Luego de que los motociclistas no atendieran el pare, los uniformados iniciaron una persecución para detener la moto y a la altura del bosque de San Carlos, en la localidad de San Rafael Uribe, el conductor perdió el control y se estrelló contra un árbol. El coronel Ángel Acosta, de la policía de Bogotá, explicó Lamentablemente tenemos el deceso de una persona que luego de que se le hace un requerimiento policial lo evade y por manejar con exceso de velocidad. Según lo manifestado por la unidad de criminalística que realiza la inspección del cadáver, el conductor pierde el control de la motocicleta y estrella. Por su parte, la persona que iba de acompañante en la moto sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital San Carlos. Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon estos hechos. Llamadas extorsivas se atribuyen a delincuencia común. Mucha atención. Ante las llamadas extorsivas que les han hecho los líderes sociales, comerciantes y empresarios del departamento, el secretario del Interior, Andrés Fandiño Borges, informó que estos actos son realizados desde cárceles nacionales y pertenecen a la delincuencia común. La investigación va encaminada a un grupo de delincuencia común que opera desde una cárcel. El funcionario reafirmó que hechos delincuenciales como la difusión de panfletos amenazantes a través de las redes sociales que se han dado en el departamento, también fueron objeto de delincuencia común y no pertenecen a grupos al margen de la ley. Desde el gobierno departamental se han venido trabajando articuladamente con la fuerza pública y los líderes sociales para obtener resultados contundentes y así seguir fortaleciendo la seguridad de Santander. Estas son las noticias en la comunidad informa. A las seis con veinticuatro minutos, ¿tenemos saluditos? Nuestros oyentes en la sintonía desde el kilómetro veintiuno, doña Rosalía Herrera. Gracias por la participación, John Efraín Mosquera, Wilfran Mosquera, oyentes en el Aguacatal de Don Pedro y doña Cleo Tilde, allí en el veintiuno. Bueno, ¿más información? Claro que sí, más noticias. Los próximos alcaldes ya no podrán usar sus logos en Medellín. De ahora en adelante, los siguientes mandatarios de Medellín no podrán utilizar más marcas propias para reforzar su imagen institucional. Atrás quedaron estos logos porque, ahora, el único emblema válido sería el escudo de armas de la ciudad. El segundo debate fue aprobado con 15 votos positivos. El proyecto de acuerdo cincuenta y tres de dos mil dieciséis, por medio del cual se dictan medidas para la protección y el uso de los emblemas del municipio de Medellín. Este proyecto, que pasará a sanción del alcalde Federico Gutiérrez, fue liderado por el concejal de Medellín, Ricardo Yepes, y quien, como fin, que en la ciudad se deje de cambiar de marca con el paso de cada administración. En su presentación, el concejal indicó que los propósitos de la propuesta son defender y preservar el patrimonio cultural y la identidad histórica, así como velar por la austeridad en el gasto público. El mayor gasto se da cada cuatro años cuando el gobierno entrante debe cambiar la imagen institucional y se pierden elementos que aún tienen vida útil, como uniformes, gorras, chalecos, papelería, vallas, entre otros. Sociera el concejal en un comunicado. Para Yepes Pérez, el hecho de que durante los primeros años de futuros gobiernos no se tendrá que cambiar la publicidad fungible, podría significar un ahorro de cincuenta mil millones en promedio, que serían destinados en inversión social. Uy, qué buena idea. Seis veintisiete minutos en Solar FM Estéreo. A esta hora llega de Yanira Tellez Ávila a la sintonía de Facebook Live y Ricardo Bernal Torres nos está viendo también desde el municipio de Landazuri. Muchas gracias por la sintonía fiel. Bueno, si por algunos lugares no llueve, por otros lados cae granizada. ¡Guau! ¿En dónde? Fuerte granizada en el sur del Valle de Aburrá. Las calles de la estrella y otros municipios en el sur del Valle de Aburrá se vistieron de blanco. La tarde de este miércoles, en medio del torrencial aguacero que cae, usuarios en redes sociales reportaron fuertes granizadas. En la estrella, personas que estaban en el sector compartieron en redes sociales videos de la caída del granizo. El CIATA reportó a través de su cuenta de Twitter que también cayó granizo en Sabaneta a la altura de la institución Rafael Mejía. Hasta el momento las autoridades no reportan emergencias. Estos son algunos reportes compartidos por usuarios en redes sociales sobre el torrencial aguacero y granizada de este miércoles. 6.28 minutos en la Comunidad Informa, 107.76.28. Gobierno departamental y nacional se reunirán para tratar el hacinamiento carcelario. Con el fin de buscar soluciones al hacinamiento que se presenta en las estaciones de policía y en las cárceles del departamento, el próximo lunes 5 de marzo, el secretario del Interior, Andrés Fandiño, se reunirá en Bogotá con la ministra de Justicia, Gloria Borrero. Así lo dio a conocer el funcionario, luego del llamado al Gobierno Nacional para que en Santander se implemente el plan de transformación y humanización para el sistema carcelario nacional, que lanzó el Ministerio de Justicia para reducir la sobrepoblación de internos. Le agradezco al Gobierno Nacional por atender el llamado del departamento para que podamos hacer una mesa de trabajo y poder trazar una línea de acción. Yo pienso que en un tiempo muy corto vamos a empezar a descongestionar poco a poco las cárceles, afirmó Fandiño Borges. En las nueve cárceles de Santander se presenta actualmente una sobrepoblación superior al 100%. Actualmente desde el Gobierno de Santander nos une. Se busca de manera articulada con el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría determinar la situación jurídica de las personas recluidas para distribuir y descongestionar los establecimientos carcelarios. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Las 6 con 30 minutos, en la Comunidad Informa, 6 de la mañana 30, en Santander se puede seguir practicando el parapentismo turístico. Las empresas dedicadas al parapentismo en Santander, legalmente constituidas y autorizadas, no se afectan en el desarrollo de esta actividad deportiva en la categoría recreativa. Así lo explicó el director del Inder Santander, Diego Mancilla, a pronunciarse sobre la resolución 181 del 2019 emitida por Coldeportes, donde ordenan la suspensión inmediata de los eventos y actividades relacionadas con el parapentismo en todo el territorio nacional. El funcionario aclaró que esta prohibición aplica solamente para la práctica del parapentismo profesional y tendrá una duración de tres meses. Por tanto, en el departamento de Santander se puede seguir promocionando y practicando el parapente como actividad turística, que es una de las 87 razones para visitar este departamento, tal como lo ha promocionado el gobernador Didier Tavera Amado. 6 con 30 minutos. Hay datos claros sobre matrimonios y divorcios en Colombia. En el Código Civil existe actualmente un artículo que establece que la mujer debe ser aceptada por la familia, los amigos y los vecinos de su esposo para acreditar la existencia del estado civil de casado. O sea que si yo me caso y la familia de mi esposo no me acepta, entonces así estemos casados, ¿no estamos casados legalmente? Vamos a ver qué nos dice la noticia. Dicho artículo se encuentra en estudio constitucional por parte de la Corte que revisa la viabilidad del mismo y la protección de los derechos de la mujer respecto a la igualdad con los hombres. La Procuraduría General ya envió su concepto a algo tribunal en el cual pide tumbar esa norma, a considerar que vulnera la dignidad e igualdad de las mujeres, porque crea para ellas estándares completamente distintos a los que se fijan a los hombres en cuestiones de matrimonio, y creación de familia. Para el Ministerio Público, el artículo promueve la realización de juicios morales sobre el comportamiento de las mujeres y perpetúa una visión patriarcal de las relaciones matrimoniales. En ese sentido, el Ministerio Público señaló que la norma se rige por estándares antiguos, es decir, del siglo pasado, y es contraria a la constitución política que en la actualidad reivindica el papel de la mujer en la familia y la sociedad. Invalida las concepciones que la consideran inferior al varón y atan a la decisión del esposo el libre ejercicio de sus derechos. Puntualiza el concepto del Ministerio Público. Puntualmente, la solicitud que hace la Procuraduría a la Corte es retirar del ordenamiento jurídico la norma demandada por ser contraria a la constitución política, al desconocer el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier discriminación en contra de las mujeres. ¿Te responde? ¿Ah? ¿Sí te respondí la noticia? No me quedó muy claro. Bueno. Bueno, vamos con más información a esta hora en Solar, 107.7, en la comunidad Informa. Ya se viene la época electoral. Sí, ¿eh? Ya falta poco. Y ya se sienten... ¿Ya comienzan a sentir campañas? Si ya se sienten campañas electorales. Entonces, es hora de ponerse las pilas, porque incluso las alarmas ya están prendidas por el riesgo de transhumancia electoral. La Registraduría informó que, a corte de enero, 6.749 santandereanos ya han inscrito su documento para participar en los comicios electorales del próximo mes de octubre. Cuatro meses después de que la Registraduría Nacional diera inicio el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones regionales y locales del mes de octubre, la misión de observación electoral prendió las alarmas por posible riesgo de transhumancia. Según datos de estadísticos de la Aveduría Ciudadana, en esos cuatro meses de cada 10 inscritos, tres presentan riesgo de transhumancia electoral. Desde que empezó la inscripción de cédulas, la Registraduría ha venido implementando un cruce con base de datos oficiales, como los afiliados de Seguridad Social y del CISBEN, para mirar si viven o no viven en el lugar donde se inscribieron para votar. Los mismos datos de la Registraduría indican que tres de cada 10 inscritos podría ser transhumancia. Es decir, el 30% de los inscritos no viven donde se inscribieron para votar, explicó Camilo Torres, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Aunque los municipios petroleros del Meta y las poblaciones mineras del Cesar continúan liderando el ranking de las localidades con mayor índice de incremento anormal de inscripción de cédulas, tres municipios de Santander también registran un riesgo de trasteo de votos. En el departamento de Santander ya hay alerta a los municipios de Guabatá, Contratación y Guacamayo, en donde las cifras están teniendo una alta inscripción de cédulas. Eso no quiere decir que esté existiendo transhumancia, pero sí recomendamos que se lleve a cabo la verificación a tiempo para descartar posible trasteo de votos, agregó Vargas. El año pasado, la Misión de Observación Electoral alertó sobre la inscripción irregular de cédulas en Charta Santander. Hasta ese municipio llegó la Fiscalía y verificó que había transhumancia electoral, por lo que capturó a varias personas por hechos ilegales. Del mismo modo, la veeduría ciudadana le solicitó al Ministerio del Interior que amplíe el número de bases de datos oficiales, que pone a disposición de la registraduría para realizar los cruces que permiten determinar la residencia electoral de los ciudadanos inscritos. La Misión de Observación Electoral le ha venido solicitando al Ministerio del Interior que ponga a disposición de la registraduría todas las bases de datos del Estado, porque aún se desconoce dónde vive la gente y dónde pueden votar, explicó el coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Según la veeduría, si la registraduría tiene acceso a bases de datos distintas a las utilizadas actualmente, provenientes del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del Ministerio de Salud, se podría emitir mayores alertas tempranas de riesgo de transhumancia. Hace cuatro años, el Consejo Nacional Electoral anuló más de 1.600.000 inscripciones, un 38% del total, a pocos días de las elecciones. Anulaciones que fueron altamente criticadas por numerosas quejas de la ciudadanía, que manifestó que vio anulada su inscripción injustamente. El propósito es que eso no vuelva a suceder en esas elecciones, acotó Camilo Vargas. Del mismo modo, la Misión de Observación Electoral hizo un llamado para que el Consejo Nacional Electoral realice en tiempo real las verificaciones de los posibles casos de transhumancia que sean alertados por la registraduría. Si los cruces están bien hechos, le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que actúe, que verifique con visitas de campo si los ciudadanos sí viven donde se están inscribiendo para votar. Si ya, desde hace cuatro meses, la registraduría está haciendo los cruces y elevando advertencias, le pedimos al Consejo Nacional Electoral que actúe desde ya y no espere hasta faltando unas semanas para las elecciones. Para empezar a anular las inscripciones de manera irregular, acotó Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Continuamos con más información en Solar, 638 Minutos, hace su participación y su aporte al tema de las cárceles. Totogo González González, en la ciudad de Bogotá, nos escribe, ¿qué dan en las cárceles que la gente se amaña? Según tengo entendido, en Bogotá tampoco hay espacio para más presos. Supongo que la situación está tan difícil que algunos prefieren seguir haciéndolo, para tener su comida y techo. ¿Techo y comida seguros? Mire que hace algún tiempo vi un artículo que decía, bueno no sé si era un artículo, era un meme que decía que a los presos les dan la comida gratis, y mientras tanto los niños en los colegios no tenían la comida. Se gasta un montón de dinero, le habíamos leído en la noticia una vez. Bueno, imagínese, claro que ya actualmente por los niños se están recibiendo en los colegios el alimento, el programa del PAE les está supliendo su merienda, actualmente, ¿no? Pero pues, sí, uno se pregunta, ¿verdad? En la cárcel tienen techo y comida gratis, y como está la situación de pesada, no sé, Totogo, usted cómo deduzca lo que dijimos acá. Un abracito para Totogo, en la ciudad de Bogotá. Queremos informar, mira que ayer me entregaron este. ¿La cédula? No, esto es una tarjeta débito del Banco Agrario, pero esto no tiene nombre, solamente tiene ahí el número. Entonces, por si a alguien se le extravió esta tarjetica, puede pasar aquí a Solar Estéreo a reclamarla. Yo me imagino que esto debe ser por esta, de Familias en Acción. Entonces, fueron a retirar y embolataron la tarjetica. Ya para la próxima no van a tener para retirar. Entonces, si no han colocado el denuncio, si no han hecho, si no han solicitado el duplicado de la tarjeta, pueden reclamarlo todavía aquí en un horario de oficina en Solar FM Estéreo. Bueno, 20 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Queremos reiterar la invitación en la tarde de hoy, 3 de la tarde, para recibir a nuestro amigo Wilfran Sabogal Yarse en la subestación de la electrificadora. Allí será el punto de encuentro para recibir a Wilfran Fernando Sabogal Yarse, que llega de la ciudad de Bogotá. Bueno, ya te tengo aquí la notica que a vos le digo una vez, que se llamaba era ¿Cuánto le cuesta un preso al Estado? Así la inversión en las cárceles de Colombia. Ya te la tengo. ¿Te acuerdas cuánto? No, no me acuerdo. No te acuerdas tanto. ¿Cuánto? Bueno, según la rendición de cuentas por parte del INPEC y el USPEC, entonces, la labor del USPEC, por otro lado, está en garantizar los derechos humanos de los recursos. Según la rendición de cuentas de estas dos entidades, en el último año la inyección económica que reportaron fue poco más de un billón para cada una, para cada institución. Si en el país la población privada de la libertad es superior a las 182 mil personas, el gasto total que demanda cada preso es de más de 11 millones al año. ¡Dios mío! Recordamos que el dinero destinado se invierte en la alimentación, vigilancia, educación y salud de los reclusos, eso entre otros aspectos. Y si los ponemos a sembrar arbolitos, a recoger los desechos, a limpiar el planeta, a que produzcan para que paguen lo que se están comiendo, algo así. Seis cuarenta y dos minutos. Llega Jessica Meneses a la sintonía, buenos días. Un saludo muy especial para la familia Sánchez Castañeda, en Altos de la Paz. Desde Pasto Nariño, la sintonía con Jessica Meneses, muchas gracias. Y buenos días también, casi prima Maidala, quien llega a la sintonía de las noticias a través de Solar, 107.7 y Facebook Live. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Estados Unidos habría aprobado extradición de Andrés Felipe Arias hacia Colombia. El Departamento de Estado emitió un documento que confirmaría esa información. De acuerdo con un documento firmado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el exministro Andrés Felipe Arias sería extraditado hacia Colombia. Se trata de una carta de confirmación dirigida hacia la defensa del exministro de Agricultura y firmada por Tom Heinemann, agente responsable de los tratados de extradición. Dice el documento. Como funcionario responsable de administrar las responsabilidades del Departamento en caso de extradición internacional, confirmo la decisión de entregar al señor Arias a Colombia. Cumpliendo con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de la Convención, Tratado de Extradición Bilateral y su implementación. De esta manera el documento también advierte la decisión de entregar a un fugitivo que ha reclamado la tortura invocando la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Refleja una determinación de que la tortura reclamada no cumple con la definición establecida o de que es poco probable que el fugitivo sea torturado si es extraditado. Cabe destacar que esta decisión se produce después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud de Arias de revisar la sentencia de 17 años de prisión emitida en su contra por el escándalo de agroingreso seguro. En esta petición la defensa de Arias ponía de manifiesto las inquietudes presentadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la ONU frente al fallo emitido en su contra en el año 2014. Bueno, esa es la noticia sobre Felipe Arias. 6.44, más información. En otra información, Cardinal Salazar reconoce que la Iglesia ha encubierto casos de pederastía. Sin ser específico, dijo ante el Vaticano que hemos cedido a la tentación de tratar de arreglar con dinero situaciones insostenibles para tratar de acallar los escándalos. Durante el encuentro de protección de menores que se adelanta en el Vaticano, en presencia del Papa Francisco, el Cardenal y Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, reconoció que en ocasiones la Iglesia ha encubierto casos de pederastía al tratar de preservar los derechos de los sacerdotes acusados. Ha sido y debe ser siempre una preocupación de salvaguardar los derechos inalienables de los posibles victimarios. Aún más, muchas veces ha sido el temor a violar esos derechos lo que ha llevado a actuaciones que más tarde han podido ser calificadas como encubrimientos o complicidades. Sin embargo, debemos tener claro que los derechos de los victimarios, por ejemplo, a su buena fama, a ejercer su ministerio, a seguir llevando una vida normal, no pueden nunca primar sobre los derechos de las víctimas de los más débiles y vulnerables, declaró el Cardenal. También reconoció que en ocasiones los casos han sido minimizados con dinero. No hay duda que en muchas ocasiones se ha tratado de reducir la reparación de las víctimas a una indemnización monetaria. No hay duda de que también, en muchas ocasiones, hemos cedido a la tentación de tratar de arreglar con dinero situaciones insostenibles para tratar de acallar los escándalos, agregó. Salazar advirtió en su ponencia a los obispos del país que cualquier negligencia de la Iglesia nos puede acarrear penas canónicas, incluso la remoción del ministerio y penas civiles que pueden llegar a condenarnos a prisión por encubrimiento y complicidad, y que no es suficiente con enjuiciar y condenar al acusado. Es necesario mirar a su tratamiento para que no reincida. Con frecuencia se oye decir, ¿dónde están los derechos de sacerdotes? El hecho de que haya casos de sacerdotes y consagrados acusados no puede llevarnos bajo ninguna razón a justificar la actuación indebida de aquellos que los han cometido, agregó. Las 6.46 minutos en la comunidad informa. En otras noticias, fracasó conciliación para construcción de peatonal en el puente de Boyacá. Las comunidades del puente de Boyacá, que están exigiendo la construcción de un puente peatonal, se mostraron desilusionadas al no alcanzar un acuerdo o compromiso con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, el Consorcio Solarte y Solarte, y el Consorcio Briseño Tunjas Ogamoso. El alcalde de Ventaquemada, Carlos Julio Melo, dijo que las entidades no mostraron ninguna posibilidad de construir la obra, no hay interés de ninguna de las partes. El señor magistrado declaró fallida la audiencia, explicó el mandatario municipal al salir del Palacio de Justicia de Boyacá. Sostuvo que a Ventaquemada no le asiste la responsabilidad del puente porque es una obra nacional y no territorial. Recordó que el entonces director de Libías, Carlos García, se comprometió a que el puente se hacía. Por su parte, Carlos Arturo Rodríguez, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel del Puente de Boyacá, dijo que las entidades nacionales no quieren dar una solución a la comunidad sobre la construcción de la obra. La comunidad está clamando la construcción de este puente, que es una necesidad para salvaguardar la seguridad de los niños que estudian, de quienes trabajan y viven en esa zona, dijo el religioso. Agregó que las entidades estatales manifestaron que no tienen capacidad y no tienen por qué hacerlo y se echaron la culpa el uno al otro. Se espera que al Tribunal Administrativo de Boyacá hagan presencia cerca de 100 habitantes del puente de Boyacá que consideran indispensable la construcción y el cumplimiento del proyecto que incluía el puente peatonal. Conocemos que por ser entidades del orden nacional, entendemos que no pueden asumir cierta disposición presupuestal, pero la idea es que traigan las propuestas de la construcción que estamos exigiendo, sostuvo la jurista que precisó que el valor del puente peatonal sea fijado en 7 mil millones de pesos. Esta es la comunidad informa desde Cimitarra Santander a través de Solar FM Estéreo 107.7 con más noticias. Mucha atención. Fiscalía imputará nuevo delito a políticos vinculados a Caso Merlano. La audiencia para imputarles concierto para delinquir se realizará el próximo 28 de febrero. Los políticos investigados por la presunta compra-venta de votos en el denominado proceso de Casa Blanca fueron notificados por la Fiscalía que serán imputados en una sala de audiencia por el delito de concierto por delinquir. Los investigados son los concejales Aizar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, al igual que los diputados Jorge Rangel y Margarita Valén. También la excandidata a la Cámara de Representantes, Lilibet Linaz, el exconcejal Aizar Castro Reyes, Vicente Támara y el empresario Julio Jarleín Echeverría, quienes deben asistir a la audiencia el próximo 28 de febrero. La investigación se adelanta por la presunta corrupción electoral durante las elecciones del pasado 11 de marzo del 2018 para favorecer a la entonces candidata al Senado de la República, Merlano Rebolledo. Según la información y la notificación judicial, la Fiscalía ampliará ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías la acusación por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 10.008 sufragantes. Sistema informativo En los 107.7, 10 minutos nos separan de las 7. Mucha atención, Corte Suprema destraba proceso contra general retirado Rodolfo Palomino. Se conoció en primicia que la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó el impedimento presentado por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera para conocer el proceso que se adelanta contra el exdirector de la Policía Nacional, general retirado Rodolfo Palomino López. En el debate jurídico, los dos magistrados que conforman esta sala especial consideraron que no se cumplían los requisitos para que el magistrado Caldas, quien además es el ponente del caso, se aleje de la discusión y del conocimiento del proceso que se adelanta contra el oficial en retiro. El togado aseguraba que no podía conocer la presente actuación, puesto que había fungido como representante de la Procuraduría General en la audiencia de imputación de cargos contra el general retirado Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Al revisar dicha audiencia, los magistrados concluyeron que el procurador del caso no tuvo una participación que comprometiera su criterio frente a la eventual responsabilidad del aquí procesado Rodolfo Bautista Palomino López, en la medida que fue interrogado por el magistrado que ejercía la función de control de garantías. En este punto señaló que el delegado del Ministerio Público cumplió con todos los requisitos legales exigidos para participar en dicha audiencia, emitiendo conceptos solamente cuando fue preguntado por el magistrado que lideraba la audiencia. El doctor Caldas ha mantenido una actitud de ecuanimidad, imparcialidad y rectitud que para nada afectan su participación como juez colegiado dentro de la presente causa. Así tenga una calidad de ponente, precisa uno de los partes de la decisión de ocho páginas. El 15 de agosto del 2017, la Fiscalía General presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el descrito de acusación contra el general retirado Palomino como probable autor de la conducta punible de tráfico de influencias de servidor público. Los hechos en materia de investigación se presentaron en 2014, cuando el entonces director de la Policía Nacional habría ejercido presiones ante un fiscal para que suspendiera un operativo en el marco de las operaciones que se adelantaban por las irregularidades cometidas en el Fondo Ganadero de Córdoba. En su momento el ente investigador señaló que el general Palomino intentó impedir que la justicia cumpliera unas órdenes. En una investigación del 2017, el diario El Expectador reveló en mayo de 2017 que presuntamente el general Palomino habría intentado afectar la investigación por las irregularidades en el traspaso del predio en las tulapas que terminó en manos de los máximos comandantes paramilitares, Vicente y Carlos Castaño Gil. En febrero de 2014 se tenía todo programado para realizar un operativo de captura en contra de los integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba. El operativo iba a ser adelantado por el CTI de la Fiscalía General con la Dijil de la Policía Nacional. Como se trataba de una ocasión y de una acción en la que fue necesario el apoyo aéreo, resultaba lógico que el director de la institución, General Rodolfo Palomino, estuviera pendiente del operativo. Por eso no resultó extraño que se reuniera con el fiscal que libró las capturas y le resolvieran las dudas del caso, precisa uno de los apartes del artículo periodístico. Las 6.54 minutos en la comunidad informa, mucha atención, lista la terna para elegir al alcalde encargado de Envigado. El directorio liberal de Envigado eligió una terna para que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, escoja el funcionario que reemplazará al alcalde Raúl Cardona González, mientras este último afronta el proceso judicial por la presunta responsabilidad en delitos relacionados con corrupción. La lista de elegibles la integran Sara Cuervo Jiménez, actual secretaria de Movilidad, postulada por el Comité Femenino del Partido, Juan José Uribe Montoya, actual secretario de Salud Municipal, y Esteban Salazar Ramírez, hoy director del Departamento Administrativo de Planeación. Armando Cardona, presidente del directorio liberal del Envigado, y padre del mandatario procesado, dijo que el partido se anticipó a la solicitud de la gobernación. Estamos pendientes de que el gobernador solicite la terna. La persona elegida será el alcalde encargado, mientras la justicia define la situación de Raúl Cardona, anotó. La Secretaría de Gobierno de Antioquia informó que hasta ayer no había recibido ninguna terna por parte del Partido Liberal. Cardona fue capturado por la Fiscalía el 22 de noviembre del 2018, pese a que quedó en libertad para afrontar el juicio, en una audiencia realizada el pasado 11 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín. El juez 11 penal del circuito, con funciones de control de garantías, revocó la medida de primera instancia y ordenó su prisión domiciliaria. Sistema informativo Llegamos a la parte final, seis cincuenta y seis minutos. Recordamos la imagen que estamos mostrando en este momento en Facebook Live. El señor José Ovidio Cortés, quien desapareció en este municipio de Cimitarra el día 17 de febrero del presente año, agradeciendo a la persona que lo haya visto o sepa de su paradero, informar al 300-2001-6396, 300-2001-6396, o al 317-852-7741, 317-852-7741, y está disponible el 316-824-2706, 316-824-2706, para las personas que tengan alguna información que puedan ayudar a encontrar al señor José Ovidio Cortés, quien desapareció del municipio de Cimitarra el pasado 17 de febrero. Este aviso lo hace llegar el señor Luis Giovanni Hernández. Igualmente le recordamos y seguimos haciendo la invitación para el día de hoy, a las 3 de la tarde, desde la subestación de electricidad, ahora dice entender, la invitación para recibir... A Wilfran Fernando Sabogal Yarse, hoy 3 de la tarde, en la subestación de la electrificadora, es el punto de encuentro. Motos, bicicletas, carros... Y a pie también. Y a pie si quieren. Las 6.57. Feliz día, gracias por haber permanecido con nosotros, y a los demás oyentes que permanecen en la sintonía solar, en 107.7, en Facebook Live, y en la web, muchas, muchas, muchas gracias. Mañana estaremos acá, si Dios nos permite la vida, de 6 a 7 en otro noticiero. Así es Martica, mañana ya es sábado, 23. Sí, señor. Bueno, esperemos que termine este día primero. ¿Ah? Esperemos que termine este día primero. Sí. La dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudero, en la lectura de noticias, estuvimos con ustedes... Junior Contreras. Y Marta López. Feliz día para todos. Chao, chao. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra a Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.